Sí, llame. ¿Isidora? ¿Perdón? ¿Isidora? No, se ha equivocado. ¿Eh? Se ha equivocado, señora. Pero, ¿usted qué es? Perdón. ¿Eh? Oiga. ¿Usted a qué número llama? No, no, sí, me ha llamado usted, señora. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. Que se ha equivocado de teléfono, que cuelgue y vuelva a llamar. ¿Usted, usted, usted quién es? Dígame. Yo soy yo, pero que le digo que se ha equivocado de teléfono, que cuelgue y vuelva a llamar. ¿Qué? Usted cuelgue, señora. ¿Yo? ¿Pero usted quién es? Yo soy Iván. Yo que sé quién es usted. Yo tampoco sé quién es usted, por eso se lo digo que ha marcado este número por error. Yo creo que no. Bueno, yo le cuelgo. Vuelvo a intentar llamar al número, ¿de acuerdo? ¿Eh? Señora, que le cuelgo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Otra vez? A ver, señora, que se está equivocando de teléfono. ¿Puede usted, por favor, volver a colgar y llamar al teléfono correcto? ¿Usted, usted? ¿Usted quién es? Dígame. A ver, señora, se está equivocando de llamada. ¿Qué? Madre mía, encima está sorda. Señora, ¿me oye? Sí. Vamos a ver, que está marcando el número incorrecto. Que yo no soy Isidora. Yo soy hermana de Isidora. Sí, a mí me parece muy bien. ¿Eh? Que se está equivocando al marcar el número, señora. Sí, ese número es aquí. No, no, señora. Vamos a ver, me ha llamado usted. Que me ha llamado usted. ¿Qué? Que me está llamando usted todo el rato. Sí, lo he comprendido a usted. ¿Me ha comprendido? Sí. ¿Seguro? Vive aquí, sí. ¿Usted me oye bien? No. ¿No me oye? No, si no me explica otra cosa. No, lo que le estoy diciendo es que me está llamando usted a mí pensando que yo soy su hermana. Y yo no soy su hermana. Que, por favor... Sí, sí, ¿qué es lo que quiere? Dígame. Quiero que cuelgue el teléfono. Cuelgue el teléfono. Pero, ¿usted qué es? A ver, señora, ya. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. Vamos a ver, señora, que yo no estoy llamando a nadie, que me está llamando usted. Me está llamando usted todo el rato. Entonces, cuelgue el teléfono de una vez y revise el número, ¿vale? Sí, ese número es aquí. Venga, adiós, ¿eh? Es un desmadre a la americana. ¿Qué? Ya no sé si es a la americana o a la inglesa. Pero, ¿usted me está tomando el pelo? Yo creo que no. Vamos a ver, pero me está llamando, se equivoca y ahora me dice que esto es un desmadre a la americana. ¿Pero cómo qué? Cuelgo y le bloqueo el número porque es que no se lo voy a volver a coger. Pero no ha llamado a ningún sitio. Señora, cachondeos los justos. Que usted escucha cuando quiere, venga. Debe ser una confusión, mire, no sé cómo ha podido ser. Pero la confusión es suya, señora. Se lo estoy diciendo. Que vuelva, que cuelgue y que vuelva a llamar al número donde quiera llamar. Pues yo no sé. De verdad, es que me sabe fatal porque es una persona mayor. Pero es que tengo la sensación de que se está quedando conmigo. Espere un momento. Iván, que es una broma para Andallada, coño. La madre que te parió, tío. La madre que te parió. Iván, que soy San Bernardino de Andallada a los 40, que es una broma. Vale, vale. Joder, qué cabrón es que soy.